En BJ Music Nosotros andamos sobrepasando los límites musicales Bastian y Angel Ella me mira y yo la mire Y sin pensarlo ni le hace vaciar Le digo solo tómate esta copa y en su cama Así que dale, 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 viva y te la mueve conmigo Que esta noche nos vamos a vacilar Así que dale, fake, esta noche yo seré más que tu amigo Nadie se va a enamorar Así que dale, fake, y ven, vívete la mueve conmigo Que esta noche nos vamos a vacilar Así que dale, fake, esta noche yo seré más que tu amigo Nadie se va a enamorar Yo toco de noche bebiendo, la música me está subiendo No sé qué está pasando, mi cabeza está envolviendo Este es un viaje de alcohol, eso es un viaje de humo Mientras yo te hacía el sexo, te llevaba hasta en el tonto Che, 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 chequeme en el autotune Que con esta te llevamos de paseo por Cancún Y si tú quieres lo hacemos en la playa Hasta que el sol se vaya Así que dale, fake, y ven, vívete la mueve conmigo Que esta noche nos vamos a vacilar Así que dale, fake, esta noche yo seré más que tu amigo Nadie se va a enamorar Así que dale, fake, y ven, vívete la mueve conmigo Que esta noche nos vamos a vacilar Así que dale, fake, esta noche yo seré más que tu amigo Nadie se va a enamorar Nadie se va a enamorar Nadie de novios Y no quiero sentimientos Déjalos a un lado y disfrutemos el momento Hagamos como si el mundo se nos fuera a acabar Como si el tiempo nunca se fuera a terminar Y si yo no tengo novio, ella no tiene novio Entonces de seguro nada va a importar Solo quieren sexo, claro, eso es obvio Y cuando pase esto nadie se va a cerrar Así que dale, fake, y ven, vívete la mueve conmigo Que esta noche nos vamos a vacinar Así que dale fake, esta noche yo seré más que tu amigo Nadie se va a enamorar Así que dale fake, ven vívete en la nube conmigo Que esta noche nos vamos a vacinar Así que dale fake, esta noche yo seré más que tu amigo Nadie se va a enamorar Solo con una copa se formó el descontrol Y yo suavecito te bajaba al pantal Te estaba besando y hacía calor Mientras poco a poco callamos entre naciones Solo con una copa se formó el descontrol Y yo suavecito te bajaba al pantal Te estaba besando y hacía calor Mientras poco a poco callamos entre naciones Así que dale fake, ven vívete en la nube conmigo Que esta noche nos vamos a vacinar Así que dale fake, esta noche yo seré más que tu amigo Nadie se va a enamorar Así que dale fake, ven vívete en la nube conmigo Que esta noche nos vamos a vacinar Así que dale fake, esta noche yo seré más que tu amigo Nadie se va a enamorar Ella me mira y yo la miré Y sin pensarlo me le acerqué Me dijo solo tómate esta copa y en su cama terminé Ella me mira y yo la miré Y sin pensarlo me le acerqué Al otro día amanecí en su cama y ni siquiera sé por qué Así que dale fake, venimos desde NBJ Music Parqueados en la casa Así que dale fake, con esta vinimos a partir Así que dale fake, venimos desde NBJ Music Así que dale fake, que nosotras somos base a mi angel Así que dale fake, que conectar a Paima Fatih Así que dale fake, venimos desde NBJ Music Matando al líder de Medellín Colombia El genio mágico y en los controles DJ Gilbert El asesino de los ritmos JMC, JMC LN López controlando las redes Ey, Bill Franco, y ya tú sabes cómo es Es no producer controlando